¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, ay no, sabía que lo tenía que haber cambiado, porque, uff, uff, uy que este tipo está con el Baston Pass que le hizo el Rifloom y de paso que este se hizo minimizar varias veces está complicado atacar este inferno y ve, o bueno, pero al menos acerté, ok, puño fuego, estamos con puro puñetazo, uff, uff, no, 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 menos mal que hice el Rifloom, o sea, el Rifloom se lo tenía que ponerse así de mi equipo porque demasiado lento, pero lento gente, el único rápido es cadabra a la Kazan, joder, Rifloom, otra vez tú, otra vez tú, sabes qué, no más porque, no sé qué me va a hacer a mi Dursknot y no lo quiero perder, eh, ah, sí, te voy a invitar a un combo, a una cajita feliz y te rindes, algo así me quiso decir, otra vez este payaso, vamos a tratar de, bueno, es más mágico porque, no, why not, sé que debiera ser un ataque tipo más efectivo, pero como no tengo Pokemon eléctrico, no tengo Pokemon, bueno, sí tengo Pokemon siniestro, pero me da miedo, eh, sinceramente me da miedo, Dios mío gente, me lo están poniendo bonito, pero que bonito me lo parten, Y estoy manqueando mucho Con el hijo de Ronald McDonald Dios mío Dios mío, es que estoy desesperado Ya quiero terminar esta batalla Dios mío, y se cura el hijo de su pin Dios mío, se me había olvidado Uy, ese ataque está bueno, ¿eh? Me baja el ataque Y eso le hace curar La verdad, nunca había visto ese ataque en acción Y de paso, estoy nerfeado con el fuego Fato, ¿no? Ah, ¿qué dice? Si te doy dos cajitas felices Una Big Mac Ah, sí me dice ¿Quiere que me rinda? Me está, me está, me está, ¿cómo se dice? Soborlando, ¿eh, gente? Si quiere dar una cajita feliz Y ahora una Big Mac Si no me rindo, ¿eh? Yo si no le he promocionado a McDonald's No me van a pagar en su vida, ¿eh? De todas formas, tampoco es que sea tan fanático De esas hamburguesas Bueno, las que me gustan más son las de Bueno, mejor, ni digo marca Porque de todas formas no me están patrocinando Pero me gustan más de otras hamburguesas Lo que sí me gustan de McDonald's Son las papas Ricas papitas Papitas fritas Y las Twister y toda esa vaina Pero bueno, volvamos a Pokémon Déjame darles de comida Hora de curarlos Pobrecitos Pobres lucos Lo siento Si estás viendo esto, no sé En un futuro Lo lamento si te dejes morir varias veces Esta Elite Four Es que tengo una desventaja horrible Empolio no me sirve para Para muchos casos Y es lento O sea, Empolio Si es chulo y todo Pero tiene esa desventaja A menos que, bueno La entrenen de la forma correcta Cosa que no ha hecho, ¿no? Así que puede ser que también sea Por eso que no me sirve Porque no la entrené con la Soy IV correctos Y toda esa estupidez, ¿no? Es que no soy tanto dado a eso Es cierto Todos los equipos objetos Y no a... ¿Cómo se llama? A la Kazan, ¿eh? A ver, ¿qué le podemos equipar a la Kazan? A ver Yo perdiendo el tiempo Tal vez lo que sí, gente Va haciéndolos perder el tiempo Viéndome hacer esto, ¿no? A ver, ¿qué le puedo dar? Tal mental Podría ser bueno Sí, sí, sí Tipo psíquico, obviamente Ah, déjame Ya... Creo que sería la última, ¿no? Ah, sí, sí Este es el último Ese tipo me da risa Porque es mujer, ¿eh? Creo yo Sí, es mujer Delos Ay, ojo, se está empacando De terminar mi libro Permite que soy Delos Y mi especial tipo psíquico Tengo que admitir Que ya conseguimos llegar hasta aquí De ser más fuerte Ah, ¿es hombre? ¿En serio? Es trapito, gente Es un trapito ¿Cómo que es hombre? Si tiene cara de mujer Oye... Ah, bueno, sí Tiene facción de hombre Ya lo vi cerca El chibi El chibi me engañó, ¿eh, gente? Me fui en Shuko Como dirían por acá Me fui... Me fui mal, gente Lo... Lo juzgué mal Sí, es que el chibi Tampoco es que me ayude demasiado, ¿eh? Pero... No es trapito Es un tipo que le gusta A ver si hice como... Como... ¿Cómo que se llama este man? Ay, qué no sé Cómo se llama Déjame ver, a ver Tengo el nombre En la punta de la lengua, ¿eh? Uf Está haciendo esta... Están haciendo estupidez, ¿eh? Vamos Vamos, vamos Vamos Yo sé que puedo, gente Ay, que se me fue el nombre No puedo creerlo Nooo Wow Es debilitadísimo, gente Así me llega Joder, se me fue el... Fucking nombre Pero es uno que también tiene esos lentes Ay, Dios mío Ay, Dios mío Se me fue el nombre No puedo creerlo Ay, no puedo creerlo Se me fue el nombre Y eso que... Que Ichizato y todo Se inspiró en este artista La verdad Ah, bueno Olvidémoslo Se me fue el nombre Es que sí Es... Es un... Es un compositor que... Que... En el que se inspiró Ichizato y Toy Que no me acuerdo Cómo se llama Es uno con lentes Que tiene casi que la misma cara Pues, o sea Con eso le digo todo Pero no es el pelo así Que... Que tiene varias canciones muy buenas, ¿eh? Una de ellas Toqué se llamaba Mother Precisamente O Father No, no, no Mother, era Entonces Por esa razón Que Ichizato y Toy Perdón Nombró La saga así En... En... En Oriente Debido al nombre De esa ocasión John... John Bonny O... Bonjony Ay, se me viene el nombre Se me viene el nombre John... John Lennon Pucha, man John Lennon Ese, man Ay, Dios mío Se me viene el nombre Ahorita de la nada No sé cómo es que De repente empecé a decir John... John no sé qué Y allá Ya caí en cuenta John Lennon Entonces como que tiene la misma cara, ¿eh? ¿Quién no le diría? Está haciendo la encarnación De este man Ok, Dusnoid Con través de la casa Vamos a hacer presión Aparte de presión Vamos a hacer nuestro truquito De bola sombra Premonición Uff Cuidado, eh Cuidado, cuidado, cuidado ¿Sabes? Hubiera hecho Tread room Bronson Bronson Tengo que curar a Abnercito Porque es que Que si no cura a Abnercito Es como que Va a valer más de todo lo demás O si no Puedo cambiarlo Es que si Absol no Noto que me sirve mucho Más adelante Terremoto Joder Me Ok Si no me hace bola Es que me va a hacer bola esa De... Ni modo Tiene que revivir a Rayperior Que no aguanto nada La batalla Vendetta Ok No Se alteran las dimensiones Vamos a hacer Tajo un brillo Integiblemente Cómo es que Este tipo es más Más O sea No, no, no Es que yo soy más rápido Es cierto Entonces el El truquito Lo favoreció A Bronson Ok Tanto para nada Pero igual Rayno Se tenía que valer Quiero que se lleve la experiencia Porque ya valió madre Se quedó muy atrás Adiós John Lennon Nos vemos en otra vida Eh Enhorabuena Le he rotado al tomando Pero eso significa que Terminar con el día de Pokémon Te queda la campeona Y te aviso Mucho más fuerte que a nosotros Uff Ya puedo seguir Entonces a parte Grabar el enfrentamiento final Uff Para escuchar el piano gente Es hora de escuchar el piano gente Es hora Es hora Estoy emocionado Ay Dios gente Tengo miedo De entrar ahí de nuevo Trauma sin coming El pianito ¿Qué tal todo? Gracias por el Monte Corona Te estoy muy agradecida Ay no Qué hermoso ese piano gente Tienes Pokémon Si tú ven juntos Superar los obstáculos Así pues También han superado Su seguridad Puedo sentir Todas las fuerzas Que has adquirido Pero vas a rechar La sed de sobra ¿Por qué estás aquí? Mira esa sonrisa Que hay que proteger gente Oh Temazo gente Los dejo para que lo escuchen La verdad Puedo decir Que no lo arruinaron Pero tampoco hicieron Como que algo impresionante Algo que yo diga Oh joder Así como Como el El remit que hay En Pokémon Blanco Y en R2 Que es bastante diferente Y suena bien Suena bien Obviamente el original Es mucho mejor Eso sí Pero Como les digo No No Como dicen Bueno realmente Como dicen por ahí Si algo no está roto No lo toques No lo intentes arreglar Entonces En este caso Pues lo dejaron Bastante bueno O sea Solamente como que Lo que remasterizaron La pista y ya Y le añadieron Unos cuantos Quizás filtros Por ahí Para que se escuche Más épico Pero no es como Que destaque Por ser Una versión mejorada De lo original No como el tema De los lagos El tema de los lagos Increíblemente Fue Como que superaron Una obra maestra El tema de los lagos Gente El tema de los lagos Sinceramente Lo mejoraron En este juego Wow Nunca sabí Que pudieron mejorar Algo que estaba Perfecto Entonces Me gusta más La versión original La versión de Sol y Luna Que toque Es la misma Y de ahí La de La de Pues Puede Puede ser esta O la de La de Blanco y negro El torneo Ese Donde Los campeones Que ahorita Lo está haciendo Mi buen amigo Estimado Lukos Por ahí Está subiendo Los videos Que todavía No ha subido El de Bueno No sé si Ya lo subió Cuando suba Este video Para la La renuncia No Pero bueno En todo caso Ya Ya valió Mares Ya valí Mares Aquí Necesito que A ver si o si Es Juanito Ah Juanito Yo te admiro Mucho Gastodon No va a hacer nada Es que le lanzaría Un Pokémon De tipo hierba Pero como no Lo llevo ninguno Entonces Valgo Madre Oh eso Más rápido Wow Uff Ok Vuelo a sombra Vamos Ahí está Bien Maldito Gastodon Te puedes ir A comer Shit Rosary Uff Rosary Se estaría en problema Si Si el Trip Room Que está ahorita Lo hace más veloz Por ser más lento O me puede beneficiar En caso de que yo sea Más lento Que Rosary Que lo veo Que lo veo venir Eh Mmm Oh Me benefició Bien 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 La ventaja Es tener Trip Room En el equipo Con un Pokémon Con equipo lento Eh gente Joder Me Dios mío Es que Es que este tema Trae tanta nostalgia Gente Y como le comentaron En el video anterior Y por si acaso Se lo perdieron O algo O no les interesó ver Y es también Solamente la final Pues comentaba De que En el juego original De Pokémon Perla y Diamante Eh Esta es la Elite Four Más fuerte Que hay en toda la saga Joder Justo Vienen A intoxicarme Entonces Eh Eso La diferencia Había una buena diferencia Entre La Liga Ajá La Liga Pokémon La Cueva Y todo eso El último gimnasio Con el alto mano Tenía que farmear Muchísimo En ese entonces Y que ahí no está Esto de Partir de experiencia Para todo Ahí era para cada uno O sea Como debió ser ¿No? Uff Milotic O sea Las dimensiones normales Y Milotic Eso sí se ve feo Entonces Eso es lo que Quería comentar De que Era un buen reto Y que Sinceramente Por eso es que Todos decían Que Flint era difícil Por esa Más que todo Por su equipo Eh Todo balanceado Todo así Que no No es un solo No se enfoca Un solo tipo Y Pues Precisamente Por tener Por estar en un nivel Bastante alto ¿No? En Platino Ya eso Obviamente Lo nerfearon Y posteriormente Y esta entrega También Así que El reto máximo Era en el original Uff ¿Será que A por repente? Lucario No Vamos Vamos Lucas Tú puedes Usa cascada Mijo Ay mamá Golpe títico Bien 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 Ahora solo aguanta 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 No Si es que no lo aguanta Una Esfera Aurálgico Ahora Esfera No Era Ahora Esfera Que no se me viera El acento Joder No es que me burles Solamente es que Es algo que Que me quedo muy marcado Pues con el doblaje De España Pues Que es como que Ustedes escuchen No mames A los españoles No escuchen No mames En el Vete a la verga O todas esas expresiones O lo de Conchermar Como dicen los chilenos Entonces Es lo mismo Pues Ustedes lo van Los de España Lo van a pronunciar Básicamente igual Que como lo escuchan acá Entonces yo Eso mismo hago Lo digo así como Ahora esfera Porque así Precisamente Si lo decía Lucario De Braul Si no estoy mal O Bueno Creo que sí ¿Verdad? Uff Manto espejo No me vas a volver A hacer lo mismo Cabrón Uff Vamos 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 Psíquico Psíquico Llévatela Llévatela Bien Debilita Con golpe Psítico Eso Bien Gente Esa es la que vale Vamos gente Seré campeón Si o si Vamos Que se puede Gente Vamos Uff Maldita Sí que me quemó Eso no se me olvida Garchon Puchamen ¿Qué hago? Mi lucas No me sirve Y no tengo un poco Más de tipo Hielo Pero sé que Por mi hijo Lirio Vamos Hijo mío No lo cuide Papá Aunque estés envenenado Es que te he dejado Envenenado Ni recuerdo Ni recuerdo De la vez Que vi una situación Así Oh Ese foco A Cintia Gente Ay 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 Ok Brillo mágico Vamos Tú puedes Alirio No Porque tienes Puyo nociva Pero El veneno Me va a matar Y lo peor Es que Ni lo voy a terminar De matar Con Brillo mágico Necesito Otra Otra Ay Dios Así que Tengo Campana Conche Cierto Cierto Pero No me mata No me mata El veneno Todavía Pero si Me tengo Que curar Si o Si Esto no Deja que El combate Tan divertido Termine Tan rápido Ok O lo curo O lo cambio Una de dos Vamos a ver Obviamente Lo voy a curar Pero si Esto persiste O me matan Un crítico Tal vez Es que Su puya Nociva Me está Me está Jodiendo Es la desventaja De que todo X Se haya Hecho Tipo Ada Es la única Desventaja Es porque El pokémon Sigue siendo Muy bueno No Tengo que Cambiarlo Si o Si No 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 Quiero Ir No Puedo Ir De todas Formas No Tengo que Cambiarlo Pero ¿Quién? Al Nercito Rino Es que Al Nercito No tiene Casi Nada Al Rino Va a Tocar Que Tanque Que Tanque Aunque Me hace Terremoto Este Garchon Pero Valde Marre Ay No Gente Estoy Entre La Espada Y La Pared Que Hago Dejo Marir Al Lirio O Lo Cambio O Lo Curo Lo Más Probable No No Mejor Lo Cambio Rino Aguante Si Mata Rino No Te Ay Lo Sabía Valió Mar Rino Aguanto Con Uno Aguanto Con Uno Vamos Rino Nadie Muere Todos Viven Bien Somos Campeones Gente Somos Campeones Bien Uff Ese Uno Lo Sentí Eso Que No Tiene Robustez Que Aguanto Con Uno Ah A pesar Dos Minutos Sostenible La Potencia Ahora Te has Alcanza Cuentito Deja Debo Sato Al día Bien Gente Me Aplaudes Si Te tengo Una Nueva Campeón Ay Si Mi Corona Por Favor Dame Mi Un Y Y Pues El Apso Puede Aguantar Un Puede Es Que Es Que Es No Si Si Puede No No Hubiera Sido Genial No Se Hubiera Podido Siempre Hubiera Ten Que Morir Uno Pero No Gente Aguantó Ay Profesor Ronan No Oh No Tu Tienes Mujer Es Memorable Ah Hola Profesor Serval Que Maleducado Soy No No Se Lo De Alguien Tan Hermosa No Podría Pérame La Conocer Más Ningún Concepto Vamos A lo tanto Que Ya No Se Puede Considerar Un Anillo Ayer Nada Más Más Vino Que Hacerte Con Tito De Campeona Profesor Le Encanta Entusiasmo Que La Gente Jove Pueden Apotarse En Vida Cion Verdad También Ven Por Aquí Por Favor Profesor Serval Nel Más Nel 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 Oye Campeón Vale Último Como Así Ay Qué Bonito Tema Gente Me Trae Tanta Nostalgia Pasó Mucho Tiempo La Última Vez Que Me En Esta Sala Tienes Que Vino Me Convertí Campeón Así Hace Mucho Tiempo Se Nota ¿No? Te Le Bienvenido A Sal De La Fama Down Vuestros Connombre Si Ganaba Aquí Para Poseidad Lo Dejes Aquí Solo Recuerda Todas Aventuras No Más Que Nada Blablabla Hace Magia Gente Prime Money Ya Quisiera ¿No? Pero Si Gente Somos Campeones Ay Qué Bonito Soy ¿Dónde Está Mi Corona Eh Si Mi Corona Ahí Está Mi Hijo Doikis Rino Riperior Juanito La Leyenda Dusnoir Casa Bueno El Intercambio La Kazam Abnercito Absol Ahí Está Bien Grande Todo Grande Gracias Gracias Somos Campeones Oye Mi Corona No Me Dan Mi Corona Qué Chafa Eh 22 Bueno 22 Minutos No 22 Horas Supongo I Don't Know Creo que Sí ¿Verdad? 22 Minutos Bueno No Lo Sé Me Da Igual Ahí Está Gente Por Fin Terminamos El Juego Qué Bonito Ah Qué Puedo Decir Eh Puedo Explicar Desplayarme Pero Para Que Quieran Saber Mi Resumen De Todo Lo Que Voy Decir Ahorita Eh Sigan Jugando Platino Platino Mil Veces Mejor Para Jugar La Región De Vecino Para Por Primera Vez No Importa O Por Si Quiere Vuelvelo A Jugar Mejor Júgete La Versión De Platino Este Juego Ni Si Quiere Le Han Puesto El Modo Online Que De 2022 Hace Noviembre Que Del Año Pasado Y Ni Siquiera No Activado Ni Han Dado Señal De Nada Gente Así Que Por Eso Les Digo Como Repaster Sinceramente Cumplió Pero No Es Como Que Sea Indispensable Que Te Jueges Esta Versión Si Está Chulo Y Todos Los Tráficos Más Actualizados HD Estilo Shiby Que Al Final Me Gusto Como Pensé O Como Todos Decían Que Asco Que Si Lo Shiby Pero Como Les Digo En Pocas Palabras Sigan Jugando Mejor Platino Es Una Mejor Versión Definitiva Para Aventurar Tassinu Y Hace Muchas Cosas Mejores Sinceramente Y Está Obviamente El Frente Batalla Y Toda Esa Vaina Y Muchas Cositas Más Que Este Juego Obviamente No Implementó Porque Le Pusieron Muchas Tabas Al Estudio Bueno Terminamos Gente Gracias De verdad Por haberme Acompañado De esta Serie Oh Ahí Están Los Utsin Mespri Y Alself Que Bonito Como Les Digo Está Chulo Todo Está Bonito Precioso Los Gráficos Actualizados Los Réditos También Cintian HD Toda Esa Cuestión Pero No Lo Veo Como Una Compra Necesaria Al Menos Que De Plano Tu Quieras Volver A Jugar Por Nostalgia O Porque Eres Super Fan De Pokémon Si Es Así Pues Adelante Yo En la Personal Ahorita Se Lo Voy A Prestar A Mis Amigos Y Ya Pues Cuando Yo Lo Termine Pues Lo Vendería Probablemente Probablemente Porque Ya No Le Fin Gente Gracias De Verdad Por Acompañarme Esta Buena Serie Para Mi No Esperen Que Hagan Más Series De Pokémon Eso Si Ni En General Pero Le Agradezco A Todos Que Me Apoyaron A Lo Largo De Estos Años Así Que Gracias Nos Vemos En Otro Video Que No Sea Gameplay Bye